Escucha amor Para decirte que te he querido Que no hay olvido cuando hay amor Escucha amor Las cosas bellas que no soñé Ahora percibo tu timidez El cielo en luz con su brillo azul La brisa que me trae tu amor Llenaste amor mi soledad Cegaste el sol con la verdad De ser herida sin dolor Amante corazón que vive nada más Tus versos siempre yo tendré Mi vida siempre tú tendrás El tiempo muerto no murió Mi pena se perdió En nuestra eternidad De amor Escucha amor Las notas tristes de mi canción Cuando te llaman en baja voz Para decirte que te he querido Que no hay olvido cuando hay amor Escucha amor Las cosas bellas que no soñé Ahora percibo tu timidez El cielo en luz con su brillo azul La brisa que me trae tu amor Llenaste amor Llenaste amor mi soledad Cegaste el sol con la verdad De ser herida sin dolor Amante corazón que vive nada más Tus besos siempre yo tendré Mi vida siempre tú tendrás El tiempo muerto no murió Mi pena se perdió En nuestra eternidad De amor El tiempo muerto no murió